En la pasada reunión de aso comunal llevada a cabo el pasado sábado 30 de octubre, se realizaron capacitaciones en diversos temas por parte de la Secretaría de Desarrollo Social y Etnias, todo referente a la elección de dignatarios que se llevará a cabo este mes. Estamos acompañando a las juntas de acción comunal para la capacitación a la elección de dignatarios y a los tribunales de garantía para las próximas elecciones de juntas de acción comunal el 28 de noviembre. Estas elecciones no se habían podido realizar por motivo del COVID y lastimosamente en muchas juntas se había perdido la mesa directiva. Los invitamos a que participen en estas elecciones, de que se hagan inscribir en cada una de estas juntas, de no quedarnos solamente quejándonos, sino de ser partícipes de cada uno de los proyectos y ser partícipes de cada una de las actividades que tiene tanto nuestro municipio como nuestros barrios y veredas. La invitación es para que se unan, para que se integren, para que miren que entre todos podemos hacer muchas cosas y sobre todo para que se capaciten, para que sepan hacer las buenas elecciones, para el buen desarrollo de sus veredas. Y sobre todo que nosotros tenemos un gran apoyo en ellos y ellos en nosotros, porque ellos cuando nos buscan nos traen todas las inquietudes, todas las necesidades y nosotros con esas necesidades que trabajamos para darles un buen apoyo y para ayudarles a gestionar. Valiosa capacitación e invitación a la comunidad en general para participar de estas elecciones. Estas elecciones son tan importantes como unas elecciones de alcalde, de gobernador o presidente, porque son las juntas de acción comunal como el primer elemento, el primer grupo democrático en el país. Nosotros también nos quedamos un año sin las juntas de acción comunal ni la subcomunal y eso hace que todos los procesos que veníamos desarrollando se hayan quedado en el camino, se hayan perdido algunos. Todos los libros de todas las juntas de acción comunal en este momento están abiertos para toda la comunidad, todas las personas mayores de 14 años que se quieran inscribir y quieran participar en las próximas elecciones, lo puedan hacer. Estas capacitaciones que nos están dando para la nueva elección de juntas de acción comunal es muy importante después de esta pandemia y por todo lo que hemos tenido que pasar, volver a reactivarnos y ser comunales. Ser líderes de una comunidad es tan importante como pertenecer a ella misma. Recordamos entonces que los libros estarán abiertos para la inscripción hasta el próximo 20 de noviembre y las elecciones se realizarán el 28 del mismo mes. No pierda la oportunidad de trabajar por su comunidad.